¡Vamos! ¿Otra vez Ervín? Sí, de nuevo Ervín. Y Prátola para empujarla adentro. Faltaba apenas 15 segundos. Nuevamente Ervín. Increíble, ¿no? En los tres goles la bajó Ervín. Tres a... ¡Ramírez! ¡Gol! ¡Pratola! ¡Gol! ¡Destudiante de La Plata! ¡Edgardo Fabián! ¡Pratola! ¡Estudiantes 1! ¡Rasin 0! ¡Jockey! ¡La pura verdad! Un córner al primer palo. La pelota va a ser peinada allí. Se desvía la trayectoria. Prátola la toca de cabeza. No pueden intervenir ni Roa ni los defensores de Racing que quedan pegados a los palos. El centro. Y López en dos tiempos. ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes! El ruso Edgardo Fabián Pratola aprovechó que al arquero se le escapó y el capitán de Estudiantes la tocaba. Estaba ahí sobre el palo y la toca el número 6. El ruso del gol Pratola. A los 26 dice que Estudiantes gana 1 a 0. ¿Vieron por qué le decían? Estudiantes busque el centro. A ver si a Capria se le ocurre buscar el primer palo de Vivaldi. Sorprende. Desde ahí le hizo un gol a Argentinos. El centro de Capria llega. Pratola a gol. ¡Gol de Estudiantes! A los 11 Edgardo Fabián. El capitán Pratola dice que Estudiantes le gana a Colón 1 a 0. Menos mal que lo marcábamos en el comentario. Una pelota casi perdida para Estudiantes. La guapea, la lucha, Domingo Soriano Arevalos. El delantero que menos luce en este equipo fabricó el tiro libre. La entrada limpia. Una marcación horrorosa de la última línea de Colón y Pratola. Con todo el arco a su disposición. Y a menos de 2 metros la manda adentro. Gana Estudiantes por las ganas de luchar de Arevalos. Por la fuerza de toda su gente. Y por un error grandísimo de la defensa de Colón. Un horror. Bien definido por Martín Bendibeta lo que hizo Colón para marcar en pelota parada. Si no lo hacía Pratola, lo hacía Arevalos. Y si no lo hacía Leimann. La pelota la tiene Rizzo. Busca Colón el empate. Ahí va Rizzo. El rebote en Leop. Recupera París. Traba con poder. La pelota es para Estudiantes. Cambia el partido Martín. Fijate. Nadie lo marca. Estaban los dos. Ahí se levanta Arevalos como diciendo. Si vos no podías, estaba yo. Se mete adentro del arco el Rizzo. Tiro de esquina ejecutado por el Sopa Aguilar. París. El cabezazo. Gol. El Estudiantes Pratola. A los dos minutos y medio del primer tiempo. Pratola. Estudiantes de la Plata. Está ganando Rosario. Estudiantes de la Plata. Uno. Rosario. Pratola. Calderón. Asconzábal. Están todas. El centro se vino. La busca Asconzábal. Gol. Y Pratola. Gol. De Estudiantes. Ventazo y adentro lo hizo Pratola. Empata el partido. A los 51. Poca Estudiantes. Uno a uno. Busca Estudiantes. No. 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 No.